Buenas tardes familia, acá estamos en el Centro Histórico de Málaga Capital, hemos venido a ver la luce de Navidad. Y bueno, estamos más precisamente en lo que es el epicentro, digamos, del Centro Histórico de Málaga, en la llamada Plaza de la Constitución, que si ustedes me lo permiten, a partir de este momento les voy a comentar un poquito sobre toda la historia que tiene la Plaza de la Constitución y la famosa calle Larios, que la tenemos a unos 50 metros, que va a ser acá cerquita, donde esta noche vamos a ver las luces navideñas, que es precioso, que todos los años lo hacen de una manera diferente. A ver qué toca este año. Bueno, a partir de este momento les voy a empezar a comentar un poquito sobre este hermoso sitio y sobre la fuentecita que tenemos atrás nuestro. Así que allá vamos. Bueno familia, como les comentaba, estamos en la Plaza de la Constitución, que ahora está así, pero en otros tiempos no fue así. Por allá a mediados del siglo XV, la Plaza de la Constitución no era la Plaza de la Constitución, era la Plaza de las Cuatro Espinas, que en su momento, por allá por el 1878, aquí se realizó la primera corrida de toros de Málaga, aunque ustedes no lo crean, y por la famosa calle Larios, no se le llamaba la calle Larios, se le llamaba la calle del Toril, que ahí dejaban a los toros para que después traerlos a esta plaza. Incluso no solo a eso, hay un dato que es importantísimo, que aquí se concentraron muchas instituciones. Por ejemplo, en esa esquina que ustedes ven que ahora es Estradivarios, eso en sus tiempos fue la cárcel de Málaga, y al lado era el Ayuntamiento de Málaga. Una cosa muy curiosa también, que en esa cárcel, a los presos para reivindicarlos o para darles una oportunidad que tuviesen una vida mejor dentro de la cárcel, se les dejaba ver la corrida de toros si tenían un buen comportamiento. Y bueno, también se acostumbraba a... la comida en sí, la comida en las cárceles son muy malas, ¿no? Y desde hace tiempo la comida que se les daba a esta gente era, bueno, un caldo con verduras y con pan. Pero si tenía un buen comportamiento, también se les daba una buena comida. Un dato curioso de este sitio, que hoy en día, como ustedes pueden observar, es un sitio emblemático aquí en Málaga. Después también tenemos aquí a la fuente, esta fuente también tiene una pequeña historia. La historia de esta fuente se le llama la Fuente de Génova, porque dice que se construyó en Italia, en Génova. Pero también lleva el nombre de Carlos V, que fue el autor de haberla hecho construir. Bueno, un dato más de esta especialidad que tenemos acá. Como pueden observar también, esto es el epicentro, digamos, del centro de Málaga. Y ahora nos vamos a ir a la famosa Calle Larios, que ahí es donde se realiza toda la parte navideña. Pero otro dato más también de esta plaza. Y que aquí en su momento, esto se le llamó la Plaza de las Cuatro Esquinas. Y acá, como les comentaba, se realizaba la clásica corrida de toros, que en ese tiempo, sobre el medio del siglo XV, no, la corrida de toros no era como la vemos hoy en día. La corrida de toros se hacía arriba de caballo, ¿no? Con el clásico tapete o eso que se conoce como se llama. Así que se realizaba así. Y se utilizaban, obviamente, todos los tablones y eso, que después, como el ayuntamiento no tenía dónde guardarlos, los vecinos de aquí de la zona los guardaban en sus propias casas. Bueno, y para ver el espectáculo ese, evidentemente había un nivel acorde al dinerito que tenía la gente. El que tenía poquito dinero lo venía metido ahí entre medio de los tablones. Y la burguesía de ese tiempo de Málaga lo veía en los balcones que lo vemos hoy en día, que desde ahí se tenía una vista muchísimo mejor lo que era el espectáculo. Así que, bueno, nos vamos a ir para la famosa calle Lario, que también hubo otro tipo de nombre, no solamente calle Lario, sino que se le llamó la calle del Toril, como les dije anteriormente, que se guardaban los toros. Hubo en otro tiempo también, cuando hubo el tiempo de la guerra civil, que se lo pasaba a llamar calle 14 de Abril, en homenaje a los obreros y todo eso. Que ya después les comentaré qué ha pasado en esa parte. Que también se le consideró como que era una calle donde era calle para los bailarines, porque en ese tiempo no existían los alocienes que hoy en día. Que también en ese tiempo, bueno, hacia 2001, esa calle fue peatonalizada, porque antes por ahí pasaban los cochecitos. Y hoy ya no pasa eso, es peatonal y una de las peatonales más prestigiosas de toda Europa y del mundo. Porque poner un negocio en ese sitio cuesta mucho, mucho dinerito. Así que nos vamos a ir a ver las fiestas esta noche y les voy a comentar un poquito también sobre el nombre de la calle Lario, Marqués de Lario. O en honor al hombrecito o a la familia que construyeron esa calle y sus edificios tan emblemáticos para la época. Que fue un boom en la época del siglo XV. Así que bueno, les seguiré contando sobre eso. Así que ahora vamos a agarrar los casquitos que nos vivimos en un Fórmula 1 y nos vamos para allá. ¿Me acompañan? ¿A dónde nos vamos? Vamos a calle Lario. Acompáñanos. Pero primero antes de ir a calle Lario, les voy a mostrar el pinito o el arbolito o como lo quieran llamar, de día. Porque de noche ya es otra historia. Ahí como les comentaba, todo lo que es la Plaza de la Constitución. O Plaza de las Cuatro Esquinas. Que aquí se concentra todo, toda, toda la gente. Se concentra todo el turismo porque es lo más famoso de Málaga. Así que mira, acá entramos en lo que es calle Larios. Y la majestuosidad de esta calle. Que otro dato curioso. En la época de 1887 o 88. Esta calle no tenía estos adoquines como les comentaba. Esta calle estaba toda hecha de madera. Era como lo que se le llama hoy un tablao flamenco. Porque se hizo así a consecuencia de que toda la gente que vivía en estos edificios era gente muy adinerada. Y entonces era como para que no hicieran ruido los carruajes de esa época. Se le puso todo parqué a lo que fue esta calle. Que por lo menos debe tener por lo menos unos 400 metros hasta la que es la calle principal que se llama La Alameda. Y allá al fondo, que ustedes no lo notan todavía, está el autor de esta belleza. Que se llama el señor Marqués de Larios. ¿Qué pasó? Que después, en el año 1907, vino una riada o una crecida, como le quieran llamar. Y se llevó por delante todo lo que era el parqué que en esta época existía aquí en la calle Larios. Y a consecuencia de eso tuvieron que adoquinarla a todas. Porque se lo llevó todo puesto. También les quería comentar que atrás nuestro, donde está la cárcel. En ese sitio, los que estaban con penas de muerte. Bueno, los llevaban a la horca. Y aquí adelante nuestro, donde está la estatua de Marqués de Larios. Cruzando la avenida, la Alameda principal. Que es la arteria principal, digamos, en el tema vehicular de Málaga. Que va de punta a punta de Málaga. Al otro lado hay un sitio que se llama la Plaza de la Marina. Que ya iremos por ahí a mostrárselas. Y en ese tiempo, a la gente que era, digamos, acusada de los delitos que había cometido. Se los llevaba ahí y se los ahorcaba ahí. Y exhibían su cabeza en esa plaza. Para que la gente tomara conciencia de lo malo que era en esos tiempos. El robo, el hurto, lo que fuere. Así que bueno, algo, unos datos muy, muy, muy consistentes de lo que en esa época se vivía aquí en Málaga y en Europa. Como ustedes pueden observar, esto tiene su mundo de gente. Aquí están las principales marcas. Como por ejemplo, que no lo puedo decir. O por ejemplo, esta firma. Es una firma muy reconocida española. Que es una marca de cosméticos. Muy, muy, muy conocida aquí en España y en toda Europa. Y acá las mujeres se meten y gastan billete, gastan billete y no paran de gastar billete. Y cuando mi señora esposa bonita, ahí que va, se mete ahí, no la puedo sacar de adentro. Y mientras nosotros los hombres tendrían que hacer unos locales. Para que cuando las mujeres se meten adentro de los locales estos, que no las podés sacar con nada. Tendría que haber un local para hombres donde haya ocio para nosotros también, ¿no? Porque no es justo que nosotros nos tengamos que aguantar ahí, sentado y sentado y sentado. Y la mujer gastando billete. De un euro, un euro con cincuenta, dos euros, dos euros con cincuenta. Y no paran de gastar billete. Bueno, ahora cuando lleguemos al final del recorrido, les mostraremos al señor Marqués de Lario, que lo tenemos allá al fondo, y de qué le ocurrió a ese pobre hombre en aquella época. Bueno, estamos llegando a lo que es la estatua en honor a la majestuosa calle Lario, que la construyó el señor ese que está parado ahí arriba, que está bastante, bastante alto. Que se llama don Manuel Domingo Lario. Y que también dice Marqués de Lario, Málaga. El segundo Marqués. El segundo Marqués. Y una señora que está medio desnuda, que también se la ve. Bueno, estamos llegando a nuestra, a vuestra izquierda. Está la Plaza de la Marina, que les comentaba lo que sucedía, que ahí ahorcaban a la gente cuando se portaban mal en aquella época. Y a este señor, a este señor, en la época de la Guerra Civil, los obreros y los militares hicieron que escapara de aquí de Málaga y se erradicara en Francia. Y en el momento que pasó eso, en la época del franquismo, esta preciosa calle, como les comentaba, pasó a llamarse 14 de abril, que fue el día, digamos, de la Revolución. Después, cuando volvió a la democracia, volvió a llamarse Marqués de Larios. Y a este señor que tenemos aquí arriba, esta famosa estuata, esta estatua, que se la cambió por otra estatua en ese tiempo. Y a este señorito, cogieron y lo tiraron al mar. Y después, cuando volvió el tiempo de la democracia, se recuperó y se volvió a plantar donde está hoy en día y mirando hacia la calle, que lleva su nombre. Una parte más de la historia de Málaga. Aquí enfrente, nosotros también estamos recorriendo, que no vamos a cruzar la calle, porque mientras más vamos hacia el mar, se pone más frío. La arteria, esta se llama la Alameda Principal, que es la arteria principal de lo que es Málaga Capital, que esto conecta con todos los pueblos que están en lo que se le llama la Costa del Sol. Para un lado, está cerca de Almería, y para el otro lado, todo lo que es Marbella y su glamour. Así que, bueno, seguimos recorriendo lo que es el centro de Málaga. Les contamos que van a empezar las luces navideñas. Quienes son los autores de estas preciosas luces. Allá por 1948, una familia Jiménez, de un pueblito que se llama Puente Genil, decidió hacer unas pequeñas luces en su negocio, que era un negocio de electrodomésticos. Y de ahí el ayuntamiento, o el municipio de Puente Genil, le encargó que lo hiciera para las navidades en todo el pueblo. ¿Y qué pasó con todo eso? Que hoy en día la familia Jiménez o el Emporio Jiménez hace las luces navideñas en las ciudades más importantes del mundo, en realidad en 40 ciudades diferentes, desde Nueva York a Hong Kong. Un dato muy curioso sobre esto, que dicen que es un espectáculo verlo de noche, y van a poder apreciarlo con nosotros dentro de unos 5 o 6 minutitos. Así que acá en la espera, y con un poquito de fresco, y mucho glombramiento de gente. Hay mucha, mucha gente. Así que a ponerse la mascarilla, o el barbijo. No se olviden. Hay que cuidarse. No se olviden. No se olviden. Gracias por ver el video. 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 Gracias.